¿Cómo te lo estás pasando aquí? Me caigo de risa. ¿Qué es el que más te está gustando? Sí, puros juegos nuevos. Realmente hoy fue la primera vez que participé en todos ellos. La verdad es que todos tienen algo divertidísimo, tienen improvisación, agilidad. La disfruté mucho todos y cada uno de ellos. La gente yo creo que les va a gustar porque refresca enormemente el hecho de que son juegos completamente nuevos. ¿Cadavía estamos regresando a una normalidad? ¿Venir y divertirnos en el caño? ¿Saca de la monotonía? Definitivamente, saca de la monotonía. Uno agradece el venir a pasar un gran momento, a divertirse y tener la certeza de que estamos con todos los protocolos de higiene y de seguridad. Entonces uno lo agradece muchísimo. Y de eso se trata, venir a jugar, venirse a divertir, a pasarla muy bien y a compartir con la gente a cierta distancia. Hacía muchísimo que no venía a un foro y veía un público y aquí está, muy poquito público con todas las medidas, con las distancias. Está fabuloso. Por otro lado, estamos a dos semanas y el gran estreno de la telenovela. ¿Emocionado? Con mucha ilusión, con mucha ilusión. Mi Edén es una historia que la señora Rocío Campo le ha puesto el corazón, al igual que los directores. Trabajamos muy bien nuestros personajes, fuimos muy afortunados. Se vino el factor COVID. Sin embargo, ese tiempo lo aprovechamos para hacer trabajos de mesa, para trabajar a nuestros personajes. Los escritores tuvieron todavía más tiempo de pulir cada capítulo, hacerlo más sólido, más interesante, más inteligente, más complejo. Y finalmente el resultado lo veremos ya el 12 de octubre, a las 8.30 de la noche. Ojalá les encante y con una gran ilusión también de trabajar con este elenco de la mano de Benjamín Can y de Fernando Nesmec, nuestros directores. Silvita Cano también es fundamental en este Kirán, gran equipo. Y obviamente nuestra cabeza hermosa, la señora, nuestra líder, la señora Rocío Campo. ¿Trabajar con la señora Daniela Romo debe ser un deleite? Dígame cómo va con ella. Trabajar con la señora Daniela Romo es un verdadero privilegio. Es mi primera telenovela en Televisa, en el 2009 fue Sortilegio, era ella mi madre. Y nuevamente va a ser mi madre el papel que interpreta. La pasamos increíble, es una súper actriz, súper cantante, pero mejor ser humano. Y en el set es maravilloso porque hicimos un gran trabajo de mesa previo a las grabaciones. Entonces también el hecho de que sea nuestra segunda telenovela. Ya conocemos cómo trabajamos, ya conocemos ciertos códigos que hay entre actores. Y nos divertimos en el set enormemente, enormemente. Y soy un privilegiado, es una señora que le tengo un gran amor. Y que siempre está ahí para ayudarte. Es una mujer muy bondadosa como actriz y como ser humano. ¿Cómo está cerrando este año la nueva música por grabar? Este año, pues no lo sé, el tema de la música. Esperemos que llegue el tema ideal. No nos dio tiempo de incorporar un tema musical en este proyecto por el tema de COVID. Esperemos que en nuestro próximo proyecto tengamos esa gran oportunidad. Y seguimos, seguiremos con el favor de Dios con la parte de la música. Y hay que recordar guardar una distancia, como dice acá. O sea, sí, seguimos con la música. La retomaremos en su momento y con los compositores y arreglistas ideales. Lo que quiero agregar, que no se pierdan próximamente sus participaciones, me caigo. Y el gran estreno de vencer y de su nombre. Claro que sí, quiero agradecer a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Y quiero invitarlos a que no se pierdan, me caigo de risa. Próximamente les daré la fecha en la que estaremos transmitiendo este programa. Y la fuerza de esta telenovela, esperemos que les encante vencer el desamor, 8.30 de la noche, de lunes a viernes, por las estrellas. Y me caigo de risa, 5 de la tarde, mismo horario. Así que estén al pendiente de los dos. Y sobre todo el hecho de que esta telenovela estaremos aproximadamente tres meses y medio viviendo con ustedes. Esperemos que les encante y que les llegue al corazón, porque esta novela está hecha con el corazón. Muchas gracias por esta oportunidad, Edén, y a toda la gente que nos ve, y a todos los países en que nos siguen. Gracias mis niñas hermosas, mi gente, mi público, gracias.